Estamos en la etapa, más o menos en el 60% del avance de la obra. Estimamos que tendremos tres meses aproximadamente para poder finalizarla. Y en este caso, por decirlo de alguna manera, si bien es una obra de construcción en seco, estamos haciendo todas las instalaciones que van adentro de los paneles, estamos más o menos en la etapa de finalizar la obra gruesa, que es lo genérico para meternos de lleno en las terminaciones. Esta obra, el sistema constructivo que se está utilizando, se llama, digamos, es construcción en seco, se llama Steel Frame. La obra gruesa serían todas las, lo que vendría antes de las terminaciones, las paredes, todas las paredes levantadas con todas las instalaciones, en el piso y en las paredes, el techo, la estructura de las carpinterías. Bueno, ahí ven que nos falta cerrar el tramo en el cilindro con el techo para poder terminar de hacer, digamos, las instalaciones internas que tiene calefacción por piso radiante. Eso también sería parte de toda la obra gruesa. Para luego seguir con las terminaciones, que serían más los detalles que tienen que ver con los pisos, con los revestimientos, con la pintura. Estamos en esa etapa de transición, tratando de darle el mayor avance para finalizar esta etapa. Claro, el sistema de construcción en seco se trabaja de otra manera, digamos, tiene otros tiempos, digamos. La obra no es una obra húmeda, por decirlo de alguna manera, si bien el piso sí se tiene que hacer con el contrapiso como con obra húmeda, pero da otros avances y otras flexibilidades también, porque si hay que mover algún tabique o hay que hacer alguna reparación, no es que uno rompe un ladrillo, digamos, sino que desatornilla una placa o la corta y tiene otra manera de trabajar, digamos, en el interior. Ahí estamos con el contratista, hablábamos de eso, que sí, obviamente la idea es de acá tres meses aproximadamente finalizar. La situación de pandemia también en general en las obras nos trae esta circunstancia de la adquisición de los materiales, también en los materiales que tienen que ver con la construcción seco, seca, algunos son más complicados de conseguir o son más difíciles de conseguir, pero estamos aspirando y poniendo, digamos, todos los esfuerzos, sobre todo la empresa, para poder finalizar, obviamente. Aprovecho para agradecer a todos los profesionales y todos los integrantes de la Secretaría de Obra, que día a día vienen trabajando en estas obras, en este caso el arquitecto Gabriel Otero, el diseño del arquitecto Gabriel Otero, pero día a día venimos trabajando y gestionando para tener más obras así lindas para Mercedes.